¿Qué tal? Muy mal. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a todo el mundo. Si vosotros estáis en la tele y yo no... En 2007, cuatro humoristas de Alicante fueron encarcelados por un chiste que no tuvo gracia. No tardaron en echarlos de la prisión en la que se encontraban viviendo a cuerpo de rey. Por lo menos devuélveme el tabaco. Hoy, buscados todavía por dementes, sobreviven preparando un programa, Picadillo Circus. Si se encuentra usted decaído y necesita reír, quizás les vea la gracia. Esto es Haciendo Picadillo Circus. Para, mira, para, para, para. Ya está. No, 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 ya, no. Y ya, ya está. Chimba, chimba, ni violines, ni nada. Sencillo, vale. Hola a todo el mundo. Bienvenidos a nuestro programa dedicado al mundo de la música clásica que se llama Melodía a la Cabeza. Hoy tenemos con nosotros a un famosísimo compositor. Probablemente enseguida adivinaréis de quién se trata. Nada más y nada menos, lo voy a decir ya, de Aldo Ramonetti. Aldo, ¿qué tal? Buenasera. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, Aldo nos va a deleitar aquí con una de sus más internacionales, sus más famosas piezas. Así que adelante. Fantástica, fantástica. Bravo, Aldo. Esto que acabamos de escuchar es la Obertura Primavera Opus 130, ¿verdad? Ecco. También llamada Tildin Din Dan. Ecco. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la historia de esta pieza? Esta pieza es una demanda del gobierno italiano, de Europa en general. Que es la que se oye, es la melodía que se oye en los aeropuertos antes de los avisos, ¿correcto? Ecco. Ajá, muy bien, de encargo además, una pieza de una composición finísima. Bueno, me interesa mucho ahondar en tu trayectoria, ¿no? Porque tú empezaste muy joven y probablemente tu trabajo más conocido de la primera época sea Hamlet, ¿verdad? Vamos a escuchar una piececita. Explícanos esta pieza. Cuando Hamlet arriba a Castelo, Hamlet con le puñi golpea la puerta de Castelo. Importantísimo. Ajá, que además es un momento crucial, ¿no? Porque claro, si no llama no entra y se va la historia de la mierda. Es importante. Perfecto. Esta época se nota que era bastante más étnica, ¿no? Más tribal, más madera. Bueno, tenemos hoy con nosotros a un literato en Ciernes. Nuestro amigo... Voy a empezar otra vez. Va a correr. Hola a todos, bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura que llamamos Paco Rea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este programa dedicado al mundo de las letras y la literatura que, como todo el mundo sabe, llamamos Máquina Baja. No, Máquina Baja, no. Bueno, y nosotros nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa. Buenas X y muchas tardes. ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes!